Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Le pregunté al bailador ¿Cuál es la salsa más buena? ¿La que es más tradicional? ¿O la salsita moderna? Me dijo quiero bajo que me tumbe pieles Que repiten voces que me inspiren Un guajeo que hace sudar Y un viláfono que quema Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Ya los aceros sociales saben dónde ir Y con su gran calor y nuestro gran sabor Vamos a descubrir Que la salsa es eterna Y con ganas y sin pena Bailen todos como quieran Y ahora estamos aquí Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Y ahora estamos aquí Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Llegó Vibrazón Gracias.